¡Troba, troba el compañero, y el bravo es un buen callo, y se enfrenta con mi señor, que es un amigo tocayo! Y este es el amigo tocayo, eres el hombre divino, perdona, te felicito, porque eres un campesino. Porque soy un campesino, te digo, si mira el día, trabajos de agricultura, también de la ría. Es también de la ría, y esto es en la celda, porque es que los campesinos se vienen pa' la ciudad. ¡Se vienen pa' la ciudad! Yo me dirí de la carrera, pero te traje la nuca, porque te hagan mi mulera. Porque te hagan tu mulera, que la cosa es bien sabida, pero se vienen del campo y no cultivan comida. Y no cultivan comida, te dedico y no eres yuca, antes de venirme aquí, deje sembrar a la yuca. Deje sembrar a la yuca, cosa que no lo sabías, se vienen los campesinos por falta de garantía. ¡Por falta de garantía! Me llamo Bolívar Ruiz, mi nombre es el Chocolo, que es de galla del maíz, que es de galla del maíz. Yo digo a inconsciencia propia, es que soy un campesino que puede quedarse en Antioquia. Yo te digo al campesino que puede quedarse en Antioquia. Y yo vivo en Medellín, viviendo en esta parroquia, viviendo en esta parroquia, eso no está por demás. Pues pidiendo garantías para que le brinden más, para que le brinden más. Y déjame esa jolencia, me vine a engañar el campo por la maldita violencia. Por la maldita violencia, es decir, mal a un julio, se vienen con las ciudades para formar un julio. Para formar un julio, me voy a manifestar. Por la maldita violencia, no dejaron trabajar. No dejaron trabajar, es una cosa muy seria. Hicieron bajo mentaria, más alto era la miseria. No dejaron la miseria, yo te voy a contestar. Por eso es que la violencia, que no dejó trabajar. Que no dejó trabajar, es echar a las peones. Vinieron a la ciudad, para volverse ladrones. Vinieron a la ciudad, para volverse ladrones. Y la culpa la tuvo aquel, que llamó a la Uriano Gómez. ¡Sí! ¡Lamó a la Uriano Gómez! Los tipos con el dominio, vienen muchachas del campo, a casas del edificio. A casas del edificio, te digo yo como eres. Si no fuera un edificio, me vuelva a durar los pinateres. Ha nacido ya quien fuera, ni la cosa quien resuelva. De hecho, ahora le pido a Dios, que la violencia no vuelva. Que la violencia no vuelva, te digo con gran violencia. La sufrí en carne propia, eso me causa tristeza. Eso me causa tristeza, eso no está por semana. Yo quisiera una fregala, pa' que volviera la paz. Que la violencia no vuelva la paz, te lo digo sin remonte. Este chocono y hurrao, once meses en el monte. Once meses en el monte, te admiro en estos instantes. Y que juegue a tu equilado, todos los gobernantes. Todos los gobernantes, por eso no yo recalco. Bendito sea mi Dios, que ese mi Dios es muy blanco. Que sea mi Dios que es tan blanco, ahí la firma del estampo. Y que se hace la violencia, vuelva la gente aquí al campo. Que se hace la tierra, aquí al campo. Bendito y no me des nuca. Por la maldita violencia, no volví a sembrar la yuca. Y que se hace la yuca, la cola ya se repara. Y esa es la culpa, señores, que esté la vida tan cara. Bendito sea mi Dios.